de una persecución criminales armados asesinaron a dos hombres en el interior de un domicilio en la colonia Corral de Piedra, en San Nicolás. En presencia de una mujer y un niño, dos hombres fueron asesinados a balazos en el interior de un domicilio, que hace un año también fue escenario de otro crimen, en San Nicolás. La agresión se registró durante la tarde del miércoles sobre la calle Alabastro, en su cruce con Roberto Gesada, en el primer sector de la colonia Corral de Piedra. Una fuente detalló que las víctimas huían de sus agresores al ser perseguidos desde cuadras antes. Los tripulantes alcanzaron a llegar al domicilio y se resguardaron, pero los pistoleros ingresaron y los amagaron. Trascendió que los agresores llegaron exigiendo un dinero, luego taparon a la mujer con una toalla y le solicitaron que le tapara los oídos al niño. Posteriormente se escucharon las detonaciones y huyeron. Además, se apoderaron de un carro de uno de los fallecidos. Las víctimas fueron identificadas como Eric, de 39 años, mientras que su amigo solo fue señalado con el apodo de El Pollo. Además, las autoridades analizan las cámaras de seguridad de domicilios aledaños para dar con el paradero de los agresores, que para no ser ubicados, utilizaron gorras y tapabocas. El año pasado, ese mismo lugar fue escenario de otro crimen. Un delincuente asesinó al propietario cuando este publicó la venta de la vivienda. Imágenes de Javier Lozano, Telediario Maite Villasana.